¡Adelante con el buen ambiente jóvenes! ¡Adelante con el buen ambiente! 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 A ver que se escuche el grito de la gente de San Juan Zitlaltepec ¡Ritmo! ¡Winners! ¡Ind shelta con el buen ambiente! ¡izarres! ¡Suscríbete! 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 El ambiente sigue hacia arriba Esta vez Winners ¡Sube, sube! ¡El ambiente sigue hacia lo máximo, jóvenes! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Y yo les pregunto Gracias por ver el video Quiero saludar a todos aquellos que tienen Logotipos, camisas o cualquier sticker El ambiente sigue hacia arriba Penis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Escucha A ver, todos siguiendo la música con el chiflido Venga Esta es la presencia de alto nivel La posada más sofisticada Todos Y de las anuncia de la música No, 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 no No, 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 no Esta es la música de todos los tiempos ¡Dance! ¡Porty! ¡Dance! ¡Porty! ¡Dance! ¡Porty! ¡Dance! Para los conocedores de la buena música Un tema que tiene historia ¡Porty! ¡Dance! ¡Porty! ¡Dance! Este es un tema de posadas La alegría esta noche La tradición de la república de todos los mexicanos Winners El evento de todos ustedes Pueden recorrer la pista de lado a lado De aquí hasta allá ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo, caperucita! ¡Que viene el lobo, niña bonita! ¡Que viene el lobo, caperucita! ¡Que viene el lobo, niña bonita! ¡Que viene el lobo, caperucita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quiero decirles que en enero vamos a estar cerquita de aquí en Zumpango Ritmo, ritmo, ritmo We as a people will get to the promised land ¡Suscríbete al canal! We as a people will get to the promised land Este es el sonido de los noventas El sonido del momento El número uno Winners We as a people will get to the promised land ¡Terapia! ¡Suscríbete al canal! 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 Alcanza la música Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué al paseo y se me constipó Hola, os habla el hombre Bastilla, tranquilos Esto es tan solo un pequeño descanso Para que podáis soportar lo más duro que se haya hecho jamás Que no se considere un maldito que abandone la sala Los locos que quieran quedarse deben tener en cuenta esto Podéis morir en el intento El ambiente sigue hacia lo máximo Se vale moverse, jóvenes Venga, con el ritmo ¡Soy el hombre Bastilla! ¡Soy el hombre Bastilla! ¡Soy el hombre Bastilla! Hola, os habla el hombre Bastilla, tranquilos Esto es tan solo un pequeño descanso Para que podáis soportar lo más duro que se haya hecho jamás Que no se considere un buen maquinero que abandone la sala Los locos que quieran quedarse deben tener en cuenta esto ¡Soy el hombre Bastilla! 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 Yo los quiero ver sudar Yo digo quiero verlos sudar Uno, dos, uno, dos Aquí viene escucha en español Escucha con mucha atención Este es el ritmo Winners Algo del movimiento Underground